Muy buenas tardes con todos. Es una tarde muy bonita para aprovechar esta actividad. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes de parte de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Soy Julio Vázquez Paraguya, coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Quiero saludar a todos los participantes que están conectándose a través de nuestras redes, incluyendo el Facebook, de tal forma que puedan participar de esta actividad que nos reúnen. El tema que vamos a tocar en esta oportunidad es implementación de la arquitectura empresarial de TI en el sector público y privado, con nuevas tecnologías en la nube. ¿Por qué es importante esta temática? Desde el punto de vista tecnológico, todos los que estamos involucrados en este ámbito, sabemos de que hay muchas empresas, mejor dicho, hay en todas las empresas mucha tecnología y mucho deseo de tecnología y que muchas veces no es compatible con los planes estratégicos de la empresa o no es compatible con los volúmenes de información que se tiene o que se maneja. Entonces, ¿de qué manera sincronizar estas partes para que la empresa sincronice su estrategia empresarial con su arquitectura tecnológica, con su información y con sus aplicaciones? Entonces, es un tema bastante interesante desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista empresarial. Vamos a tener hoy día como ponente al ingeniero Roy Saavedra Jiménez. Él es magíster en Administración y Negocios. ¿Aló? Algo pasó ahí. Bueno, seguimos. Él es magíster en Administración y Negocios y también tiene una maestría en Gestión de Tecnologías de Información. Además, es un especialista en el desarrollo de software, manejo de base de datos, inteligencia de negocios. Así que él nos está acompañando en primera instancia. Asimismo, tenemos como invitados al ingeniero Fernando Juárez Regalado. Él es también ingeniero de sistemas, docente en varias universidades y es especialista en SUNARP. Ustedes saben, SUNARP es una organización gubernamental pública. Y también contamos con el ingeniero Carlos Cortés Bazán, también ingeniero de sistemas. Él es senior cloud architect, arquitecto de la nube. Tiene certificaciones justamente en Amazon Web Service. Tiene certificaciones en data, en analítica de data. Es podcast, cloud computing. Y también es líder de la comunidad de Amazon Web Service en Perú. Así que tenemos grandes ponentes para un gran tema. Antes de empezar, quisiera recordarles que durante el desarrollo de la actividad pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat del Zoom o a través de la caja de Facebook para poder transmitir a nuestros ponentes en su oportunidad. Finalmente, les debo recordar de que en el chat del Zoom se les ha puesto un enlace para que registren su asistencia con la finalidad de que ahí podamos enviarles el material que podamos tener hoy día en esta actividad. Así que deseamos una muy buena tarde para todos y le damos el pase al ingeniero Roy Saavedra. Adelante, Roy. Muchas gracias, profesor Julio. Muchas gracias aquí a la audiencia por estar presentes en este webinar acerca de la arquitectura empresarial. Gracias por la oportunidad a la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y bueno, en esta oportunidad, este webinar tiene por objetivo mostrarnos, digamos, los conceptos de la arquitectura empresarial y cómo es que esta arquitectura empresarial hoy en día, pues, se aplica tanto en las instituciones privadas como en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, cómo los marcos de referencia son aplicados hoy en día en las organizaciones. Antes que nada, quiero empezar con una pequeña palabra, ¿no? Es una palabra bíblica, ¿no? Dice aquí, en un Salmos 127.1, la palabra dice, si Dios no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Esto nos dice muchas cosas, ¿no? Sobre el tema de la edificación. Nosotros hoy en día necesitamos gente sabia, gente inteligente, profesionales, que sepan edificar no solamente una casa, sino también sepan edificar una organización empresarial. Aquí en la presentación les voy mostrando dos imágenes o dos ciudades que quizás ustedes han tenido la oportunidad también de visitar y de conocer, ¿no? Cómo nos maravillamos. Bueno, yo siempre me maravillo. Tengo la oportunidad de, en algún momento, haber viajado a esta ciudad, muy hermosa, Cusco, y haber visto, digamos, estas ruinas, ¿no? O sea, esta arquitectura que nuestros antepasados, los incas, crearon o implementaron en ese entonces. Por muy accidentada que fue la geografía, ellos pudieron implementar toda esta arquitectura. Para eso, pues, el pueblo y, digamos, las autoridades en ese entonces implementaron esta ciudadela, ¿no? Lo mismo sucede en la ciudadela de Pachacamac. Bueno, entonces, cuando hablamos de arquitectura empresarial, nos referimos al arte de planificar, ¿no? Antes de construir una casa, nosotros planificamos cómo vamos a construir esa casa. Nos fortalecemos, obviamente, empezamos a investigar cómo se han ido construyendo, digamos, otras casas, o, digamos, cómo se han ido implementando. El arte de edificar y aprovechar. El arte de poder implementar soluciones. Lo mismo sucede en las organizaciones. Lo mismo sucede en las organizaciones. Nosotros, como ingenieros, ¿no?, que vivimos día a día en las organizaciones, nosotros queremos, obviamente, garantizar que la tecnología cumpla la funcionalidad en función de los procesos empresariales, ¿no? En función de esto, obviamente, hay algunos indicadores de desempeño. Obviamente, las empresas se miden en función de indicadores, se miden en función de lo que es el ROI, el tema de los retornos a la inversión. Y lo que queremos nosotros es mitigar estos riesgos, ¿no?, mitigar pérdidas a futuro, digamos, por no aprovechar este ecosistema que es las tecnologías de información. Por otro lado, nosotros queremos garantizar, ¿no?, que este cumplimiento de la tecnología dé el soporte adecuado a los procesos empresariales. Para eso tenemos que monitorear, reducir los tiempos de salida en el mercado, incrementar, sobre todo, las ganancias. Lo que uno quiere es, obviamente, generar ganancias y que estas ganancias sean retornadas con lo que es la inversión. En este esquema, lo que trato de mostrar es que toda organización va a ir ligado a una misión, ¿no?, a una estrategia, a un modelo de negocio, o un proceso de negocio. Si, ¿no? El link de... ¿El mensaje? Sí, sí. El de la asistencia. Y de redes y TI, ¿no? O sea, una organización va a estar, una organización va a estar establecida bajo estos componentes, alineada, vista desde arriba hacia abajo. Por otro lado, la arquitectura empresarial tiene cuatro grandes dominios, ¿no? Hoy en día, estos cuatro grandes dominios las tenemos como es la arquitectura de negocio, la arquitectura de información, la arquitectura de aplicaciones y la arquitectura tecnológica, que son transversales a la organización a los niveles que nosotros conocemos, ¿no? En los niveles estratégicos, en los niveles tácticos, en los niveles operativos, donde estas cuatro dimensiones tienen que fortalecer toda la estructura piramidal de una organización. Entonces, cuando hablamos de arquitectura empresarial, nos basamos a estos cuatro modelos, a la arquitectura de información, que está orientado más a los datos, al arquitectura de negocio, que está más orientado a lo que es el mapeo de los procesos de negocio empresariales, y la arquitectura de aplicaciones, que es lo que va a proveer la solución informática, los sistemas informáticos, y por otro lado, la arquitectura tecnológica, que vendría a ser la infraestructura, las redes, las comunicaciones, ¿no? Que son estos cuatro elementos importantes, y por lo visto, también van a haber oportunidades de mejoras dentro de la empresa, van a haber soluciones, va a haber una serie de portafolios de proyectos, en las cuales los ingenieros, pues, empezarán a construir, a desarrollar toda esta arquitectura y todo este ecosistema que va a brindar la agilidad en los procesos empresariales. Entonces, hablando de la arquitectura empresarial tecnológica, debemos tener en cuenta que tenemos clave la estrategia, ¿no? Dentro de esta estrategia tenemos la misión, los objetivos y las metas, que deben ser claras y concretas. ¿Por qué? Porque estos elementos están alineados a los procesos y las aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar están alineadas a esos procesos. Por un lado, tenemos la arquitectura del negocio, conocer la organización como tal, conocer los procesos y toda la parte de soporte que vendría a ser la arquitectura tecnológica de información y aplicaciones que van a soportar a la organización y van a hacer que se cumplan las estrategias. ¿Qué es lo que queremos resolver con la arquitectura empresarial? Muchas veces sucede lo siguiente, la falta de alineación entre el TI y el negocio. A mí, en mi experiencia personal, me ha tocado vivir muchas veces este campo, por ejemplo, en el sector público, en algún momento. ¿Por qué? Porque en el sector público a veces la situación no concretiza, no se integra. Muchas veces se manejaban las cosas de forma un poco aislada. Y es ahí donde el arquitecto empresarial tiene que proponer soluciones tecnológicas que permitan integrar estas soluciones. ¿No? Por áreas y aplicaciones que están desintegradas, se crean los silos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que proveer toda esta arquitectura bajo esos cuatro dominios que mencioné anteriormente. Pero para poder implementar esto debemos analizar, ¿no? ¿Qué tan bien estoy operando actualmente? ¿Cómo está mi situación actual en mi empresa? ¿Cómo estoy operando? ¿Debo planificar? ¿Cómo en un futuro operaré si implemento solución TTI? Y si no lo implemento, ¿cómo me irá? ¿No? Tengo que saber mis fortalezas, las oportunidades y las amenazas porque obviamente nosotros vivimos en un mercado competitivo y vamos a encontrar competencia. ¿Debemos ejecutar? ¿Cómo mantengo alineada la ejecución? debemos establecer estos tres elementos. Entonces, quería mostrarles este mapa, ¿no? En este mapa, por ejemplo, en todas las organizaciones vamos a tener estrategias empresariales. Estas estrategias empresariales están alineadas a los procesos, están alineadas a aplicaciones, a servicios de infraestructura de TI. Hay persona, hay personal humano, hay recurso humano que tiene que apoyar y aportar y darle ese valor agregado a, digamos, a las soluciones que vamos a implementar bajo el tema de la arquitectura empresarial. Como tal, nos vamos a ver sobre una situación, ¿cómo es la situación actual dentro de mi organización? ¿Cómo voy a abstraer estos problemas dentro de mi organización? ¿Cómo los voy a analizar y cómo voy a proponer soluciones? ¿No? Bajo una solución, digamos, una arquitectura orientada a servicios, bajo una arquitectura orientada a soluciones de TI, ¿no? Entonces, ¿en cuántas capas voy a desarrollar, digamos, mis aplicaciones? ¿Sobre qué framework voy a trabajar? Entonces, toda esa parte, para poder llegar a entender toda esa parte debemos conocer y tener bien claro nuestros procesos empresariales. Por otro lado, acá tenemos dos situaciones, ¿no? La situación actual, as-is, o tu línea de base, cómo estás partiendo y cómo te quieres ver a un futuro, una situación objetivo. Para eso vamos a encontrar un gap, ¿no? El gap se identifica, pues, la brecha. ¿Cuánto es esa brecha o cuánto es ese distanciamiento en lo que tú estás y lo que tú deseas para tu organización? Entonces, los procesos, como vemos acá, están muy alineados y muy amorrados a los objetivos estratégicos. Los softwares, esos triángulos que vemos ahí, se construyen y se desarrollan y le dan soporte a los procesos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de procesos de ventas, compras, la gestión de ventas, la gestión de compras, ¿no? Procesos que luego nosotros podemos darle soluciones de TI para poder ser fortalecidos. Muchas de estas soluciones hoy en día, pues, ya están en la nube. Obviamente, estos servicios se manejan a través también de dispositivos móviles, se manejan a través de dispositivos en la tablet, ¿no? Aplicaciones que ya están integradas. Aquí, en toda organización, debe haber una matriz, una matriz de trazabilidad, ¿no? Una matriz que me permita mapear mis procesos, mapear mis estrategias, mapear la tecnología, ¿no? Como vemos en esta gráfica, si conocemos las estrategias, si conocemos los objetivos estratégicos, podemos identificar que esos procesos están amarrados a esos objetivos y esos procesos están fortalecidos bajo las tecnologías de información. Muy bien. Entonces, me tocaría, en este caso, darle la bienvenida al ingeniero Carlos Cortés Bazán, quien nos va a presentar acerca de cómo se maneja esta arquitectura vista en la nube o cómo se maneja esta arquitectura vista en una organización privada bajo la tecnología de Amazon Web Services. Adelante, ingeniero Carlos Cortés. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Julio. Y gracias, Roy. Bueno, la arquitectura empresarial en la nube pues no dista de lo que nos ha conversado Roy. Y bien es cierto, nosotros vamos a conversar directamente sobre dos puntos específicos de la arquitectura empresarial que son la arquitectura de aplicaciones y la arquitectura tecnológica. Que al final y al cabo, cuando estamos frente a un proyecto en la nube, en Cloud Computing en general o en cualquiera de los Cloud Providers que existan, tenemos que saber cómo definirlo, por qué esto nos beneficia y principalmente una de las cosas importantes es pues realmente obtener ese Roy que estamos esperando. Bueno, primero que todo yo formo parte de la comunidad Adolescent User Group Peru y soy el líder. Nosotros tenemos esta comunidad desde el 2014 y venimos siempre fomentando la educación en Cloud Computing así que bienvenido a todos. Más adelante les comentaré mucho más de ello. Entonces, empecemos un poco por recordar algo muy importante sobre Amazon Web Services principalmente que es uno de los Cloud Providers top en el mundo. Principalmente nosotros colaboramos o estamos porque seguimos a las grandes empresas y también queremos poner los casos de éxito que hay dentro de Perú. Empresas como Netflix o Airbnb o empresas de educación muy grandes como Harvard, empresas de biotecnología adoptan la nube muy rápido porque ellos tienen muy clara esta arquitectura empresarial, tienen muy claro cómo realizar cada uno de estos pasos cada uno en la arquitectura tecnología y aplicaciones. Netflix, por ejemplo, la que le llaman la arquitectura de la estrella de la muerte porque tienen una cantidad de miles de servidores que funcionan entre sí y que son automáticos y viven y crecen y decrecen según la demanda. Es importante ir siempre digamos muy cercana a la demanda. Es algo que en on-premise tal vez no podemos obtener de una manera tan eficiente y tan rápida. El crecimiento autoescalable, ¿cierto? Esto es un punto muy clave cuando diseñamos arquitecturas y pues realmente cuando las aplicamos en las empresas privadas vemos justamente la capacidad y la velocidad con la que estas empresas han avanzado. Estas empresas estamos hablando que no tienen ni 10 años de creación salvo la NASA. En realidad Airbnb y Netflix apenas menos de una década aproximadamente y han revolucionado muchísimo. Han adoptado mucho la nube y han creado una disrupción tremenda. Pero eso tampoco quiere decir que en el Perú no ha habido muchísima de estos casos de éxito. En Perú también tenemos muchos casos de éxito importantes en Cloud Computing. Algunos de los proyectos que he abordado por ejemplo les puedo comentar acerca del comercio una de las primeras empresas donde que tuvo oportunidad de tocar Cloud Computing en general y aprendí muchísimo acerca de Amazon Web Services gigante y uno de los más grandes en el Perú que usa Amazon Web Services desde hace mucho tiempo y luego una serie de experiencias que les comento que nosotros vivimos el día a día. Todo el mundo entra a las webs de noticias de la República Grupo RPP el Comercio Latina y entre otras Bell Corp también y otras empresas muy grandes que han adoptado muchísimo. Entonces uno a veces a la hora de pensar de cómo yo logro obtener toda esta información cómo yo logro obtener todo este aprendizaje lo que yo les quiero dejar con esta presentación es dónde yo me encuentro trabajando actualmente cómo puedo tal vez yo tocar todos estos temas de arquitectura empresarial cómo puedo yo obtener toda la información capacitarme y poder estar a la altura de un proyecto de inmigración muy grande de analítica de datos poder entender todo esto obviamente en la teoría entendemos mucho pero hay un desafío que tenemos que cumplir hay un desafío que al final de cuentas por más que usemos un montón de frameworks y usemos un montón de metodologías y demás la gerencia el C-Level quiere una sola cosa quiere más clientes esa es la a veces ha tocado qué es lo que necesitamos hacer pues da igual si tenemos que hacer alguna complejidad muy 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 grande ahí en el hábito tecnológico al final de cabo es cómo obtengo más clientes cómo rentabilizo más lo que tengo actualmente cómo crezco cómo me adelanto a mi competencia entonces todas estas cosas claves que son el desafío más ingresos con menos gasto es posible por supuesto migro a la nube voy a tener más usuarios más servidores más infraestructura pero voy a pagar menos ¿eso es posible? claro completamente porque ahí pensamos en un desafío tecnológico que se llama la escalabilidad la elasticidad que es la que actualmente define cuánto yo voy a gastar o cuándo voy a invertir para poder llegar más allá y tener pues un alcance global en todo caso un alcance latinoamericano un alcance a nivel de toda América etcétera para poder competir con los más grandes la misma tecnología que usa Netflix o Airbnb o Uber o Easy Taxi o demás empresas muy grandes la podemos usar nosotros en la nube y eso es algo muy importante para cumplir con el último desafío que es innovar más rápido y fallar más rápido también entonces ¿qué es lo que tenemos que cumplir acá en los negocios peruanos? pues tenemos que pensar en la flexibilidad de los costos en la escalabilidad y en la elasticidad de los servicios y tenemos que meternos en la cabeza que no tenemos que tener miedo a fallar ¿sí? cuando no tenemos miedo a fallar vamos a comenzar a invertir más en el equipo y comenzar a darnos cuenta que fallar es parte del proceso de llegar a un proceso óptimo ¿no? y si es que lo logramos vamos a hacer que el fallo cueste menos por tanto el fallo se vuelve como un paso clave para poder lograr esa optimización que nosotros queremos en la nube ¿sí? tal cual lo ha hecho Netflix tal cual lo sigue siendo Amazon.com por ejemplo y otras empresas y el autoescalamiento y la alta disponibilidad que son patrones claves que tenemos que considerar cuando diseñamos una arquitectura sea empresarial sea pues para el sector público o privado pero más que todo en la parte privada es importante todos los clientes siempre lo que piden es llegar a más clientes como con la infraestructura poca que tienen de pronto llegan 10.000 usuarios o cierras un buen contrato de que te suman un millón de usuarios y de repente todo se cae todo se cae porque no estás preparado para soportar tal magnitud de personas consumiendo tu negocio necesitas escalar a un nivel muy rápido para poder soportar ese millón de usuarios o ese 2 millones o 3 millones ¿cuántos usuarios creen que usen Netflix todo el tiempo o cada minuto? pues seguro que millones y millones de decenas de usuarios usan Netflix al mismo tiempo es streaming en tiempo real y no es que estén pagando todo al mismo tiempo entonces es importantísimo el autoescalamiento y la alta disponibilidad para asegurar que algún fallo pueda podamos sobrevivir a algún fallo o podamos recuperarnos rápido de fallos ¿no? automatización del escalamiento y failover entonces ahí encontramos un montón de rubros en las que nosotros podemos abocar podemos enfocarnos ustedes seguro me comentarán ahí en el chat pido que me digan por ejemplo ¿a qué rubro ustedes pertenecen? ¿no? en el soturbotica agricultura que es muy interesante lo que se puede hacer con agricultura mezclado con IoT por ejemplo y machine learning para poder correr un montón de creación de modelos y predicción en el tema de agricultura es bastante demandado preservación del medio ambiente o ciudades inteligentes que es lo que viene con el 5G y demás todo esto involucra a la nube por la cantidad de datos que vamos a usar aquí entonces tenemos que saber arquitectar nuestra aplicación de manera que pueda ser posible manejar esos millones de datos que vamos a tener ¿no? y saber qué vamos a hacer y cómo entonces todos estos rubros pertenecen a un montón de aplicaciones en la nube y a un montón de industrias específicas en la nube a las que nosotros nos podemos abocar si estamos hablando de robótica pues posiblemente estemos pensando en IoT sensores machine learning si estamos pensando en agricultura podemos pensar en analítica estadística ¿cierto? prevención y todo esto hay herramientas específicas para poder hacerlos en la nube ciudades inteligentes en el sector minero en el sector banca por ejemplo en la detección del fraude anomalías en patrones de comportamiento de los usuarios y demás ¿por qué menciono tanto estos rubros y digamos haciendo un match con las cosas que nosotros podemos obtener en la nube porque existe alguna parte en la nube de AWS donde podemos encontrar herramientas metodologías también y servicios escalables costo eficientes donde podamos nosotros comenzar a aprender comenzar a investigar y tratar de resolver estos problemas con los que nos enfrentamos el día a día más allá de entender exactamente el proceso y las metodologías para crear artículos empresariales entonces por ejemplo alguna de las cosas que yo les recomendaría apuntar si que están viendo por ejemplo Big Data Business Intelligence o Data Mining es involucrarse un poco con el mundo de Hadoop de Spark ¿cierto? entonces en Amazon existe el Elastic Map Reduce por ejemplo para esto o Amazon QuickSight para los dashboards inteligentes IoT Sensores igual en el tema de predicciones y Machine Learning hay muchos servicios especializados con los que nosotros podemos comenzar a jugar comenzar a entender cómo esto lo podemos escalar y realmente realizar pues algunas implementaciones que den valor agregado al negocio y podamos obtener buenos resultados y lo mejor de todo que el Time to Market va a ser bastante efectivo entonces la pregunta es si bien es cierto que hay una cantidad de servicios muy interesantes ¿por cuál servicio debo empezar? entonces en AWS existen muchas categorías de servicio muy importantes por un lado tenemos la infraestructura as a service en este caso son todos los servidores virtuales contenedores que nosotros conocemos y hay muchas herramientas interesantes por ejemplo de contenedores en la nube contenedores as a service infraestructura en realidad servidores virtuales en la nube contenedores serverless también y demás que eso es lo que nosotros empezamos con una categoría llamada S2 y SS también luego nos encontramos con servicios de almacenamiento que son escalables y muy interesantes como Amazon S3 que nos van a permitir transformar arquitecturas de una manera eficiente dejar de usar los clásicos discos con IOPS los discos magnéticos o los discos sólidos y comenzar a usar Blob Storage que es mucho más durable mucho más efectivo mucho más rápido para la comunicación de los servicios y escala entonces pensemos en Blob Storage en vez de el almacenamiento de discos tradicional ahora si queremos llegar a mucho más usuarios y queremos pagar menos tenemos que pensar en la computación en serverless computación sin servidor y para eso Amazon Lambda se creó computación sin servidor donde no necesito máquinas virtuales no necesito manejar servidores simplemente es crear tus funciones crear tu código escribir tu código y lanzarlos es así de sencillo y nos quita todo el tema de crear servidores y manejarlos y el gasto operativo o mejor dicho el CAPEX que es el capital expenses de obtener mucho más máquinas y concentrarnos en el gasto operacional que es el OPEX entonces si bien es cierto Amazon se enfoca muchísimo y en general los cloud providers en reducir el gasto operacional en reducir los capital expenses y en mejorar y optimizar lo que nosotros invertimos en operación y es donde nosotros tenemos que pensar bien antes de digamos hacer un proyecto entonces con todo esto dicho y cuáles serían los siguientes pasos una vez que yo he conocido estos servicios entonces justamente aquí y muchas personas se llaman por dos caminos Lambda que justamente es esta esta imagen que quería mostrar de Lambda y por otro lado contenedores con Kubernetes las dos son buenas maneras de enfocarnos cuando nosotros queremos arquitectar diseñar muchas aplicaciones en la nube entonces acuérdense mucho de eso irse mucho al servidores en la nube con contenedores escalables con Elastic Kubernetes Service con Kubernetes y por otro lado enfocarnos en la computación sin servidor como de serverless por ejemplo con AWS Lambda API Gateway y demás bueno ya nos quedamos con bastante poco tiempo pero quiero mostrarles aquí un poquito sobre la comunidad de AWS Perú por favor síganos nosotros hacemos bastantes directos también en Twitch y pues es una comunidad abierta así que cualquiera puede unirse y colaborar con nosotros instituciones educativas empresas y demás para poder ayudarles a digamos aprender mucho más acerca de Cloud Computing pues todo nuestro nuestro equipo está disponible para poder ayudarlos pues antes de terminar si es que tengo un poco más de tiempo o si ya no si me mencionas por ahí Roy o Julio si es que tenemos un poco más de tiempo sí adelante dale me gustaría mostrar antes de terminar una pequeña un diagrama de arquitectura para mostrarles cómo es que funciona esto en la realidad me tomará algo de dos minutos así que si me si me permiten podría compartir la pantalla sí listo puedes compartir muchas gracias entonces perfecto espero que se pueda ver vamos a ver sí se ve sí se ve ok perfecto entonces yo aquí lo que tengo es una arquitectura en alta disponibilidad en AWS si lo que les quiero mostrar es justamente lo que les estaba contando acerca de la alta disponibilidad y de la tolerancia a fallos de las aplicaciones que nosotros nos encontramos en la realidad la mayoría de las empresas no cumplen con estos con estos patrones clave de arquitectura donde tienen que separar y aislar componentes para ser más resilientes a cualquier fallo para tolerar cualquier problema que pueda ocurrir en caso de algún impacto o algún desastre que pueda ocurrir una disrupción del servicio para eso esta arquitectura lo que hace es una distribuye las aplicaciones en diferentes zonas geográficas a lo que le llamamos multi-aceta también adicionalmente manejamos lo que se llama los application load balancer que es para digamos de alguna manera con round robin nosotros comenzamos a distribuir el tráfico y eso lo hace mucho más eficiente adicionalmente hacemos capas de caché específicas y capas para manejar las sesiones de los usuarios que hace que el autoescalamiento sea mucho más flexible y mucho más pues no haya mucha disrupción de servicio cuando nosotros tenemos todas estas componentes de aplicaciones aisladas del código de la aplicación principal ¿dónde corre ese código de la aplicación principal? pues en el autoescaling group donde solamente vive el código puro todo el resto de cosas los tengo que aislar los tengo que desacoplar así como las bases de datos igual multi-aceta multi-master todos son read and write y las coloco en diferentes zonas para que yo tenga alta disponibilidad en caso de algún problema pues tengo el otro lado que me respalda y esto es una aplicación clásica por ejemplo para los MOOCs ¿no? para los MOOC para un Moodle en alta disponibilidad por ejemplo o para aplicaciones en general que sufren de carga donde hay mucha carga de usuarios por este patrón de arquitectura se puede empezar a desarrollar muchas posibilidades distintas bueno cualquier pregunta que tengan yo voy a estar aquí todavía quería mostrarles algo muy rápidamente y también comentarles que muy pegado a la arquitectura empresarial hay una metodología en AWS que se llama el Well-Architected Framework que voy a compartir los links ahora por el chat que se aboca muchísimo al TOAV y a otras y a otras metodologías de arquitectura empresarial entonces va a ser buenísimo que ustedes lo vean lo revisen y que sepan que AWS también está muy 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 ligado a la arquitectura empresarial de las metodologías que nosotros encontramos en general así que Julio muchas gracias por la invitación y pues ahí ahora les paso los links excelente excelente Carlos la verdad que nos estás dando una luz bastante interesante tal vez tal vez para muchos un poco desconocido pero dado el camino que tú ya has recorrido en esta exploración nos da una luz para poder digamos decidirnos a utilizar esta esta plataforma que por lo que tú nos explicas está a disposición y solamente tenemos que perderle el miedo al fallo perderle el miedo a la a la innovación perderle el miedo a lo a lo novedoso a lo innovador así que muchísimas gracias Carlos estamos todavía presentes vamos a darle el pase al ingeniero Fernando para que nos hable acerca de esta implementación empresarial en el campo público adelante ingeniero Francisco juárez Carlos por favor puedes descompartir tu si deja de compartir ok no no dejar de compartir deja de compartir Carlos se ve de nuevo lo tuyo a ver dame un segundo ya está ya está ya está ya está ya está no toques nada ya listo arquitectura empresarial con el ingeniero Fernando Juárez adelante ingeniero gracias ingeniero Roy buenas tardes con todos es un gusto poder compartir con la comunidad de la universidad de ciencias y humanidades compartir algunas experiencias que tenemos en el estado bueno yo les voy a mostrar un caso como un caso práctico de cómo puede una entidad del estado implementar su arquitectura empresarial y cómo se puede ir cambiando conforme las circunstancias incluso sobre este último tema de la pandemia cómo hemos tenido que cambiar la arquitectura de la SUNAR entonces acá tenemos un metamodelo se ha tratado de en arquitectura empresarial tratamos de en un diagrama tratamos este diagrama este metamodelo que expresa la arquitectura empresarial de SUNAR como resumida entonces ahí podemos ver lo que comentaba en el primer ponente el ingeniero Roy los niveles por ejemplo qué es lo que tiene SUNAR por ejemplo en arquitectura para muchos de ustedes algunos posiblemente van a trabajar o están trabajando en una entidad privada o algunos también trabajarían en una entidad pública entonces les puede servir esto por ejemplo en el nivel estratégico estamos hablando de planes planificación que también se ha hablado anteriormente estamos hablando de PC en planificación estratégica a nivel de todo un ministerio todo un sector son otros SUNAR pertenece al sector justicia entonces hay un plan a nivel de todo un sector trabajo justicia todo se planifica el PEI es un plan estratégico institucional y así hay todo nivel de planificación a nivel de negocio también se trabaja con bastante documentación en el estado como el ROF el POI el plan plan operativo el mapa de procesos también trabajamos con ISO 9001 tenemos algunos algunos procesos críticos también con la ISO 9001 de calidad certificado el Tupa también es otro documento y a nivel tecnológico que es lo que posiblemente es lo que más conocemos también se trabaja con Docker lo que comentaba el ingeniero Carlos el ponente anterior Docker trabaja con Kubernetes también es lo nuevo que se está trabajando así podría retroceder un favor una también tenemos Fortinet para la parte de seguridad gracias para la parte de seguridad bueno SOA también para lo que es SOA trabajamos con Java director de activos entonces en este en este metamodelo se expresan toda la arquitectura desde la parte estratégica hasta la parte tecnológica gracias siguiente por favor en en este diagrama se expresa es una forma de documentar la arquitectura de una empresa en este caso es una empresa un caso de una empresa del estado la visión de la arquitectura es una visión panorámica de toda la arquitectura también similar a la anterior pero ya un poco más detallada entonces en arquitectura empresarial se trabaja con 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 artefactos con documentos con TOGAF entonces parte de uno de los artefactos que trabaja TOGAF es el documento de visión visión de arquitectura entonces este este diagrama se se utiliza también para este tipo de en este tipo de artefactos que es un es una presentación que se puede presentar a una a la jefatura al directorio también en estrategia que tenemos tenemos en negocio en sistemas de información por ejemplo ahí en la parte en la tercera parte azul podemos ver la mayoría de sistemas que se tienen en SUNAR como verán son muchos sistemas en el estado para poder trabajar somos una entidad mayoritariamente de abogados yo soy este de sistemas soy un profesional de sistemas pero la mayoría trabaja con son abogados entonces nosotros le damos el soporte para para toda la parte registral registrar casas registro de automóviles registro de la empresa entonces si ven ahí hay una serie de sistemas internos externos sistemas que utiliza el estado como el CIAF y todo tipo de tecnología y en la parte tecnológica también más o menos hablábamos de virtualización utilizamos Citrix etcétera redes hosting también cuando hablamos de la nube nosotros nosotros no trabajamos en la nube como Amazon Web Services pero si tenemos tercerizado nuestro data center nuestro centro de datos a un proveedor peruano los servidores en otras palabras no están físicamente en su NAR sino están físicamente en un proveedor hay un tema de housing y hosting también esa es una visión general de una arquitectura para cualquier empresa ustedes pueden documentar cualquier empresa con un panorama así siguiente por favor empezando voy a hacer un rápido recorrido de las super arquitecturas como una forma de cómo podríamos documentar una arquitectura de negocio un caso práctico una arquitectura de una empresa acá tenemos por ejemplo en la arquitectura de negocio hay un documento también dentro del documento de visión o de otro documento en TOGAF que se llama descripción de la arquitectura empresarial tenemos en la arquitectura de negocio podemos ver aquí un diagrama en donde se ve el entorno de la institución con qué entidades interactúa como habían interactuado con bancos con la comunidad etcétera con con otras instituciones públicas y se diagrama como cadenas de valor de repente porque todo está encadenado incluso nos encadenamos con nuestros proveedores en una cadena de valor encadenada y lo que está dentro del recuadro es SUNAR y la central tiene varias dependencias a nivel nacional también ese es un panorama general de la arquitectura del negocio siguiente por favor siguiendo con lo que es negocio nosotros podemos resumir aquí les estoy mostrando un panorama a alto nivel de una institución pública entonces este diagrama es el mapa de procesos de la SUNAR que podríamos hacer un mapa de procesos de cualquier institución entonces aquí están los macro procesos en este diagrama hay un panorama de los macro procesos de toda la institución que es una institución de aproximadamente 6.000 trabajadores y de repente habría que ubicarnos donde estamos nosotros eso es lo que yo veo siempre cuando analizo las arquitecturas con mis alumnos analizamos arquitecturas de diferentes empresas y habría que ubicar dónde está TI por ahí está en la parte de abajo del centro aparece un proceso de tecnologías de la información y que estamos de apoyo generalmente TI está de apoyo en la mayoría de empresas y en este mapa de procesos se ven tres niveles y ahí si yo le doy un clic a este proceso este macro proceso de tecnologías ya voy a tener un diorama en Visay que me podría dar el proceso de TI entonces y siguiendo con lo que es este negocio también tenemos la parte de seguridad de la información que es muy importante asegurar como veíamos en las ponencias anteriores si bien es cierto podemos publicar en la nube pero tenemos que tener un cierto nivel de seguridad que eso también Amazon me parece que lo trabaja bien entonces acá tenemos un sistema de gestión de seguridad de la información que es una ISO también que es la 27001 también eso también se está trabajando en la parte de seguridad porque ha pasado que muchas empresas públicas han sido hackeadas también anteriormente no solamente en Perú en países vecinos entonces hay todo un esquema de sistema de seguridad de gestión de seguridad de la información si bien es cierto no estamos certificados pero si nos alineamos a esta ISO estamos tratando de alinearnos a esta ISO entonces es parte de la arquitectura como verán estamos hablando del negocio recién todavía no hemos hablado de la parte técnica todavía estamos hablando del negocio en sí en las siguientes en las siguientes diapositivas ya entramos a la siguiente subarquitectura aquí estamos hablando ya de la arquitectura de sistemas de información que según Togafe es la segunda subarquitectura y que esta subarquitectura se divide en dos como en la primera ponencia el ingeniero Roy mostró cuatro subarquitecturas al final se dividen en una más entonces esta subarquitectura de sistemas se divide en arquitectura de información y de aplicaciones en sí entonces acá tenemos el click el doble click que yo les decía de nuestro mapa de procesos el de TI entonces aquí bueno creo que no se nota muy bien pero acá tenemos los sistemas y las bases de datos que también es macro a nivel de TI entonces estamos documentando acá cómo es la arquitectura de una empresa y esta es la parte de TI o sea estamos simplemente haciendo un zoom a la parte de TI porque es lo que nos interesa en esta arquitectura siguiente por favor bueno aquí había puesto algunos premios obtenidos anteriormente siempre participamos si bien es cierto no hay una aceptación general del público porque cuando hablaba parece que en ponentes anteriores hablaban de que en la parte privada lo que interesa son subir las ventas o subir no sé las utilidades en el sector público no bueno es diferente es otro enfoque entonces en el sector público lo que se necesita es la aceptación del usuario o o disminuir las quejas o optimizar los costos etcétera tecnológica esta diapositiva está entre la parte sistemas y tecnológica está en el límite pues lo he puesto primero esta es la tercera subarquitectura ya para completar las tres arquitecturas base de TOAF acá se mapean las qué tecnologías están usando para los sistemas qué lenguajes por ejemplo Java .NET y algunos lenguajes antiguos incluso como ustedes sabrán el estado nos proporciona sistemas también que a veces tienen tecnologías anteriores tenemos algunas tecnologías anteriores entonces acá está mapeado la mayoría de sistemas que tenemos con las tecnologías que se usan es una forma de mapear también la arquitectura en una empresa siguiente por favor aquí como estamos hablando ya de tecnología estamos hablando de tecnología aquí estamos presentando lo que habló el ponente anterior el ingeniero Carlos de Kubernetes entonces en Sunar también ya estamos entrando a esta nueva ola digamos de lo que es los microservicios con Docker y lo que hablaban de los contenedores también y una de las alternativas donde guardar esta información de Docker Kubernetes es en una de las mejores alternativas es AWS Amazon en nuestro caso nosotros no lo tenemos en la nube sino lo tenemos en nuestros propios servidores pero es casi lo mismo simplemente si quisiéramos lo podríamos trasladar porque ya lo tenemos preparado pero bueno y se usan ya muchas de nuestras aplicaciones están pasando a microservicios ya con este con este enfoque con Linux y toda esta toda esta nueva tecnología y que nos permite y también estamos utilizando OpenShift es una forma mucho más fácil de trabajar Docker porque el administrar Docker no es tan sencillo en Linux con una pantalla negra entonces no hay muchos especialistas entonces nosotros hemos también adquirido OpenShift que es una buena alternativa y que pueden ver una demo ustedes también en la nube es totalmente gráfico o sea puedo crecer lo que hablaba el ponente anterior de cómo ir escalando de repente si tengo más usuarios porque tenemos muchos usuarios a nivel nacional podríamos con un clic simplemente una nueva instancia de nuestro servidor un servidor más digamos tener eso es una parte bastante útil que se está usando ahora es la nueva corriente traten de entrar a este tema porque eso es lo que cuando sobre todo los chicos que están ingresando salgan al mercado eso es lo que se va a usar y ya no sé ya no mucho lo que le llaman un servidor centralizado muy bien siguiente por favor bueno y finalmente no sé cómo estoy de tiempo para documentar TOGAF se usan estas plantillas que les estoy mostrando en las cuales en estos documentos en estos artefactos se va documentando toda la arquitectura de una institución por ejemplo acá estoy mostrando algunos ejemplos de algunos artefactos como los principios de la arquitectura en un documento estas son unas plantillas que están como modelo ahí yo le pongo el logo de la empresa etcétera y otro artefacto de solicitud de trabajo de arquitectura son artefactos básicos sobre todo y estos artefactos van cambiando sobre todo en el estado a nosotros nos ha golpeado bastante este tema de la pandemia porque bueno si bien es cierto yo les doy un caso real en el área de TI de Sunar por ejemplo somos alrededor de 40 en la sede central solamente y en las zonas son mucho más pero en la sede central somos alrededor de 40 profesionales y todos de esos 40 solamente dos están trabajando presencialmente todos estamos trabajando remotamente entonces hemos tenido que cambiar totalmente nuestra muchos temas de nuestra arquitectura estamos usando firma digital ahora estamos utilizando una VPN para conectarnos remotamente yo personalmente durante la pandemia no he ido ninguna vez mi personal a la oficina nuestra área de tecnología nos permite desde mi casa acceder a todo a todo lo que accedí antes hemos tenido que hacer una transformación pero así en un mes no más de todo nuestro proceso nuestra nuestra forma de trabajo etcétera pero hemos logrado que incluso nuestros abogados nuestros usuarios también estén en su casa trabajando y trabajan igual como anden coordinados por teléfono a veces por celular por whatsapp y seguimos nuestro al menos en los primeros meses si no se pudo pero después ya estamos trabajando casi casi a máquina completa digamos los servicios y eso también al usuario el usuario ya no puede ir a la ventanilla no podía ir a la ventanilla ahora sí a dejar sus documentos igual se ha tenido que desarrollar rápidamente utilizando también lo que le comentaba estos microservicios la parte web para para poder adaptarnos a estos cambios y estas documentaciones estos artefactos tienen que ir cambiando de acuerdo a los cambios de la arquitectura son totalmente dinámicos siguiente por favor en el así ahí faltó uno creo un anterior todavía tengo tiempo ya como estaré de tiempo 30 segundos profesor ok ok estos también estos últimos artefactos son otros artefactos visión de arquitectura que les comentaba que es una visión general de este documento les he mostrado algunos diagramas y el documento de definición de arquitectura que en el cual se definen en ambos documentos se define una línea base o sea el antes lo que comentaba el ingeniero Roy y una línea de destino que es el 2B de toda la arquitectura en los cambios entonces así esta documentación es la que es la que va a la redundancia documenta una arquitectura TOGAF y es dinámica eso es lo que les quería compartir lo que hacemos lo que se hace en el estado muchas gracias por su atención no a usted muchas gracias Francisco excelente excelente información excelente experiencia la que nos comparte definitivamente estamos sumamente agradecidos por ello nos queda claro pues que nuestro campo de acción no solamente es el tecnológico sino que también tenemos que alinearnos con las estrategias empresariales como el de negocios para que nuestra arquitectura empresarial apoyada tecnología sirva para los propósitos empresariales justamente así que las gracias a usted Francisco las gracias a Carlos la verdad que ha sido una ponencia muy interesante la arquitectura empresarial ahora ya tiene certificación esto justamente así que la importancia del tema lo amerita así que muchas gracias por eso vamos a ver algunas preguntas brevemente por favor tengo acá un par de preguntas que se han se han tocado por ejemplo Irene Ciesa nos pregunta por qué se habla de arquitectura y no de modelos si alguien de ustedes nos puede responder por favor Roy bueno inicialmente dentro de las organizaciones pues este se habla pues de dominios inicialmente hay cuatro dominios muy importantes que digamos aportan de mucho de mucho interés digamos para la la alta dirección que son el tema de los de estos cuatro componentes la arquitectura de negocios la arquitectura de datos de aplicaciones de tecnología entonces y bajo bajo todo ese concepto de dominios está pues esta estos estos frameworks ¿no? estos digamos estas herramientas que nos permiten digamos documentar digamos todos los procesos toda la información que tenemos dentro de nuestra organización no sé si hay Carlos Francisco algún comentario más tuyo sí bueno cuando hablamos de modelos ¿no? hablamos de una abstracción de la realidad ¿no? a plasmarlo en algo más simple ¿no? en cambio cuando hablamos de arquitectura estamos hablando de cómo está construido ¿no? de construir cómo está construido una empresa ¿no? entonces son dos cosas diferentes entonces para lo que TOGAF se enfoca a la construcción de una de una empresa de una arquitectura empresarial no tanto a un modelo a una abstracción de la realidad ¿no? eso es más o menos la diferencia excelente Francisco está bastante clara la diferenciación y por acá Víctor Espinosa nos pregunta creo que esta pregunta va para Carlos ¿cómo implementar cómo implementar esta arquitectura en la nube en el sector de construcción? pues ahí está muy amplia la pregunta igual pero ahí dice que ya que todo el personal ya que todo se basa en personal que realizan el trabajo justamente ahora conversando estos últimos días en el sector de construcción o en el sector de minas ocurre prácticamente lo mismo ¿cierto? porque tenemos mucho personal ¿cómo es que administramos o podemos llegar a aplicaciones de la nube? hay prácticamente dos cosas interesantes que puedo mencionar acá uno es el manejo de dispositivos y recolección de datos por medio de sensores hacia la nube que esto es algo muy interesante en el sector de minas porque previene mucho los accidentes y en el tema de las minas específicamente nos puede ayudar a una mejor recolección y traslado y ahora adicionalmente en esta pandemia que estamos viviendo el COVID-19 se implementan también varios temas relacionados con el distanciamiento social usando los celulares no el Bluetooth para poder digamos alertar cuando unas personas están más cerca de otras todas estas son aplicaciones importantes que se tienen que realizar cuando por ejemplo hacemos implementaciones en este tipo de empresas que es más complicado no es simplemente una aplicación web y visitas y ya está sino que hay muchos más casos específicos que se pueden ver específicamente relacionados al IoT entonces hay mucho ámbito aquí hay muchísimo y mucho se aplica al Machine Learning también obviamente para correr Machine Learning se necesita como dijo Francisco una arquitectura en Kubernetes probablemente se necesite arquitecturas híbridas que comprendan parte en la nube como lo que mencionó que era OpenShift por ejemplo para correr contenedores en una arquitectura privada en una infraestructura privada entonces una combinación de ambas es la que nosotros nos podemos enfrentar en estos en las minas en empresas de construcción la medición la toma de datos y la medición de datos va a ser importantísima Muy bien muchísimas gracias Francisco muchas gracias Carlos estoy seguro que nuestra audiencia hoy día está bastante también agradecida por las experiencias y los conceptos brindados solamente un pequeño detalle como ustedes saben todas estas actividades de videoconferencias las estamos realizando a través de nuestros canales y también quiero enfatizar en la hora la hora creo que a partir de estas actividades debemos nuestra cultura del tiempo debemos fortalecerla para estar presentes y empezar a la hora programada las actividades como lo estamos haciendo así que a los asistentes les damos las gracias y les invitamos a estar atentos a nuestras nuevas actividades de webinars en las siguientes fechas y pues pueden seguir seguirnos en nuestras redes de facebook uch.peru instagram arroba uch guión bajo peru en twitter arroba uch peru linkedin slash school slash uch peru y en youtube uch canal finalmente ahí había una pregunta de vicente flores que nos decía cómo hago para tener acceso a este material luego de que termine la actividad vicente como les hemos dicho a todos solamente tienes que registrar tu asistencia en el link que te hemos puesto en el chat y a través del correo que tú nos dejes ahí te lo vamos a señigar así que más nada muchísimas gracias a todos finalmente roy nuevamente agradecido por tu actividad por ese ánimo ese ímpeto que le has puesto agradecido a carlos y a francisco por su tiempo estoy seguro que están con los tiempos cortos y me estaba olvidando lo último carlos desde ya quisiera comprometerte para que nos ayudes a centralizar a todos nuestros estudiantes interesados que formen parte de la comunidad AWS acá en perú así que por el lado nuestro encantadísimos de que lo hagamos de esa manera a través de tu persona y perfecto totalmente totalmente muchas gracias y veremos la manera de involucrarnos mucho más con ustedes y compartir conocimiento porque ese es el punto foco principal que los alumnos se involucren más que aprendamos de lo que estamos viviendo en el día a día en la cancha como se dice y pues que avancemos juntos así que la invitación la tomo y avancemos con Adolescence y UcGru pero ustedes felices de colaborar otras veces también gracias a ustedes excelente excelente bueno eso es todo por ahora muchas gracias por todo ya nos estaremos comunicando y viéndonos en otro evento y viéndonos y viéndonos